...con César Castro. Dos y media vueltas hacia adentro en posición B. Y ahí está César Castro en su primer clavado deficiente. Baja los talones a la hora de terminar el movimiento de los brazos. Zafa el clavado, no le da la altura necesaria. Es un clavadista muy alto, entonces requiere de esperar muy bien la tabla. Y ahí vemos cómo ligeramente se queda rodado su clavado. Calificaciones de siete y siete y medio. Y aquí viene César Castro... ...con su segundo clavado. Tres y media vueltas hacia el frente en posición B. Alcanza a corregir bastante bien César Castro... ...ya que a la hora de hacer su último paso y bajar el estribo... ...le pega el trampolín. No alcanza a tomarlo con esa flexibilidad que se necesita para hacer este clavado. Aquí vemos cómo precipita el estribo... ...pero alcanza a corregir bastante bien en el aire. Cierra muy bien la posición en B. Coloca bien la cadera. Busca el agua. Y aún así se queda un poco corto. Pero es un clavado bien salvado... ...que tiene calificaciones de siete y medio, ocho y ocho y medio. Fernando Platas. ...clavado. Dos y media vueltas inversas en posición B. Tres punto cero el grado de dificultad. Y alcanza a corregir bastante bien en el aire y en la entrada ese clavado. Baja los brazos antes de terminar el estribo. Lo cual hace que no tome cómoda la tabla. Esto le permite romper el ritmo que le puede dar la tabla. En cuanto al clavado aquí, baja los brazos al mismo tiempo que el estribo. Se aferra bien a ese clavado. Jala bien las piernas hacia el pecho. Busca el agua. Recorta debajo del agua para llevarse... ...seis rondas. Dimitri Sautín ya está en las medallas. En este momento tiene ventaja de siete unidades con respecto a Bopén. De Patías tercero. Juan Fengues cuarto. Fernando Platas está colocado en la quinta posición. Es lo que cosecha en esta ejecución. Viene ahora el brasileño César Castro clavado hacia atrás con dos y media vueltas. Tres de dificultad. Clavado relativamente fácil después de los que hemos visto. Dos vueltas y media hacia atrás. Sin embargo, bueno, pues ahí César Castro lo hace bastante bien. Con una buena entrada, ligeramente viajado hacia atrás. Ve usted cuando al momento que baja los brazos, ahí va su pecho un poquito atrás. Y la cabeza lo acompaña para que al momento de finalizar exactamente se alcance a pasar en esa vertical ligeramente. Ahí nada más doblando sus rodillas por debajo del agua para tratar de salvarlo. Buena entrada. Sí, buena entrada. Y las calificaciones que son hasta cierto punto buenas. Desde 7 hasta... ¡Buenos días! Gracias por ver el video